Ahí le di un golpe ya Me voy a poner los daños Me va a levantar ya para atrás Buenas gente que tal como es Estamos bienvenidos a un segundo Directo en el mismo día Vamos a estar en el mismo juego The Rally 2.0 Con La terrible bestia Del For Sierra Que es el siguiente reto que nos toca Es el jodido For Sierra Que Creo que es en Suecia de hecho O sea, mal Infierno va a ser esto Ya saben como se gata los retos Que lo he puesto en máxima dificultad O sea, al 100% de dificultad Y con lo cual entonces Los retos son muy jodidos Habíamos desbloqueado Las segundas tandas Que son las de 1991 Hacia 1994 Que se llama Futura Estrella Pero vamos a seguir en los inicios Que van desde 1984 Hasta el 89 Vale, aquí ya habíamos superado 3 de las pruebas La primera que era muy sencilla Vale, era simplemente acabar Sin reventar el coche Fácil Está un infierno total Y se toma el control En las últimas etapas Y gana tu primer campeonato nacional Consiguiendo como mínimo Una segunda posición Un jodido infierno La prueba Vale, para mí por lo menos Fue un jodido infierno Esta fue muy dura también Pero bueno En comparación con la otra Mantén tu posición actual Y termina entre los 5 primeros Pese a los daños En un soporte de motor Vamos, el coche estaba reventado De motor No tenía nada de potencia Y termina entre los 5 primeros Pero guay Se consiguió Y ahora viene esta etapa Que estaba haciendo un infierno total ¿Por qué? Porque el coche es mismo de antes Que es horroroso El objetivo de este reto Es Termina esta última etapa Entre los 15 primeros Sin sufrir daños mecánicos leves Pero lo bueno es que es cortita gente Son 5 kilómetros 25 Vale 5 kilómetros 25 Máxima dificultad Recordarlo Y en esta prueba No podemos hacerle ningún daño Al coche Venga, vamos para allá Hay que ir volando Es que lo malo es que hay que ir volando Al ponerlo al máximo La máquina va On file Básicamente es nivel John Astro Y ahí empieza Empieza en derecha 6 50 Izquierda 3 Se cierra Buena suerte Venga Maritón board 5 4 3 2 1 Ni caso gente Vámonos No sé cómo se porta Es una nieve Pero tiene que ser horroroso No estoy bien frío O sea que Se abre Para izquierda 3 Ya empezamos Izquierda 6 Sobre rasante 30 Sigue al centro Sobre rasante Hay de ahí un golpe ya Me voy a poner los daños Me va Me va a ir para atrás Para derecha 3 Se cierra Oh shit Aquí vamos Gente iba por delante El líder Iba más rápido Que el líder O sea Ojo Ojito En este la liamos Vamos para allá Venga 5 4 3 3 2 1 Ni caso Gente Vámonos ¿Qué tal Juni? ¿Cómo estamos? Venga Esta iba mejor que el líder Esa es equivalente Pero es que el coche se la trae Aquí lo que hay que tratar Es de presionar Lo máximo Posible Para derecha 3 Muy larga Se abre sobre cruce Para izquierda 3 Sobre rasante Para derecha 5 E izquierda 4 Es que desde que le das gas Tío Se abre sobre rasante Un pelo de gas Izquierda 4 Un tarto Brutal de aseleador 5 Se cierra 3 Muy larga 40 Izquierda 3 Se abre muy larga Se cierra Para derecha 3 Larga Para izquierda 6 Sobre rasante Se abre larga 30 Izquierda 3 Sobre rasante 60 Derecha 3 Muy larga Sobre rasante 40 Izquierda 6 Sobre rasante 30 Sigue al centro Sobre rasante Salto Para derecha 6 Izquierda 3 Izquierda 3 Larga Para derecha 3 Se cierra No puede frenarlo 50 Sobre rasante Para izquierda 3 Se cierra Para giro derecha 3 Se cierra 2 Para izquierda 5 100 Sobre baches Izquierda 4 Muy larga Se cierra Es una locura Es una locura No, no, no No es lenta Vamos 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 pegadísimos Al líder Parece que es lenta Pero es que el coche No puede ir más rápido No sé si eso parecerá lenta a ustedes Entonces aquí no me veo lento Ahora estoy chocando por hablar Parece que tiene que ser daños Sin daños leves O sea, tiene pinta que no puede tocar el coche Ahora veremos cuando lleguemos A ver que nos cuenta Si eso se considera leve o no Se cierra 3 Para Se cierra derecha 3 50 Sigue a la derecha Sobre rasante 40 Izquierda 3 Se cierra Para derecha 4 Sobre bade largo Para izquierda 6 Muy larga Sobre rasante 70 Bade Un tacto en el gas Que la 4 Se cierra Sobre rasante Para derecha 6 30 Izquierda 6 Sobre rasante Salto Se abre 80 Sobre baches Izquierda 4 Muy larga Para derecha 3 Se cierra 40 Izquierda 6 Pronto se abre Sobre rasante Larga 60 Sigue a la derecha Sobre rasante Para izquierda 4 Se cierra Para derecha 4 Larga Se abre al centro Sobre rasante 2 30 2 Derecha larga Se cierra Se abre 50 Rasante Para izquierda 6 Larga Cierra 2 Larga Es que tienes que acelerar Gente Derecha 6 30 Para meta Izquierda 5 Con un pelito de gas No hemos llegado Venga vamos a ver si el coche Yo creo que nos van a echar para atrás Hemos dado un par de golpes Y te pinta que no No va No va a valer eso Vale 3 38 Bueno el coche no parece que tenga tampoco nada muy grave Séptimo Séptimo Ah Wow El primero está En las antípodas Tío 33 33 O sea Bajar 2 segundos Lo veo más o menos fácil Quedar segundo Pero primero Tío La hemos conseguido Termina esta etapa Entre los 15 primeros Sin sufrir daños Mecánicos leves Pues reto hecho Tenemos ahí un pequeño Golpito Rango 7 Y nos dieron en esta Porque quedamos séptimo Ese es el tema O sea El rango depende de donde queda Si quedas primero te dan rango 1 Entonces Después hay que ir mejorando los logros Tienes que dejarlos todos en rango 1 Ahora tenemos rango 7 Vale Pero lo hemos superado Vale Aquí lo dice debajo Séptimo Con un tiempo total Vale Nos dieron rango 7 Porque estamos séptimos ¿No? A ver Aunque este salió bien Mirad la repetición Este va muy de lado Es que va En todas las curvas Es que va deslizando Muchísimo ¿No?